Ya está en su kiosco Chacra de Octubre. ¿Tender o esperar? Oportunidades y amenazas en la próxima cosecha gruesa. Todo sobre soja. Inoculación en la línea de siembra. Uso de protectores bacterianos y de micorricidas. Siembra directa. Control de isoca bolillera. Genética disponible para la nueva campaña. Brecha entre rindes potenciales y rindes reales. Plagas, enfermedades y arquitectura de cultivo. Productores que agregan valor procesando su grano. Nuevos equipos de agricultura de precisión. Mega enfardadoras y cosechadoras de forraje y biomasa. ¿Cuándo conviene la siembra tardía de maíz? Siembra directa en el noreste de Córdoba y el Monte Chaqueño. Recuperación de suelos sódicos. ¿Cómo será el próximo niño? Fertilización e inoculación con bacterias específicas en arvejas. Asociativismo para engordar lechones. ¿Cómo incrementar la productividad de girasol en el sur bonaerense? Y reconversión de médanos arenosos con forestación en el sudoeste. Terminación a corral y más superficie agrícola. Los costos del maltrato animal. Ciclo completo eficiente propuesto por el INTA. El perjuicio a la renta de la lechería. Intensificación en el noreste de Córdoba. Productores que avanzaron en la cadena. Los múltiples márgenes del tambo. Sistema integral de crianza de terneros. Y nuevos paradigmas en ensilado. Además, zanahorias fertilizadas para altos rindes. Medicinales nativas. Fibras patagónicas de alto valor. Agricultura familiar. Plantas en maceta. Y mucho más. Reciba Revista Chacra en su domicilio todos los meses. Llamando al 011-5353-5090. O escribiendo a suscripcioneschacra.nfco.com.ar ¡Gracias!